Profesiones, profesiones Nunca yo me guío por la fama Pero cada vez que yo lo hago siempre este me hace drama Yo vivo de hacer freestyle No hay nada mejor que vivir de lo que amas Dale, vengo Tú estás mal, ya se fue Black Lion Yo soy León, el asesino profesional Si no lo entiendes tú estás mal Esta noche te voy a dar tan duro como jornada laboral Dale Como jornada laboral Yo no sé nada de medicina Pero hoy día que hacen caso terminal Dale Porque este va a terminar muy mal Yo no tengo profesión, solo soy profesional ¿Qué le pasa señor? Todos me pueden juzgar de malo Pero sabes que soy chambeador Dale Así de simple Yo soy el mejor Un poquito de memes para que sepas de mi profesión Dale Es tu profesión, hermano con decencia Pero este rapero no tiene transparencia Dale Él es un huevón que chambea fuerte Pero solamente fomenta la delincuencia Primo, es injusto Que tú digas que robas por necesidad Así como si la gente chambeara por gusto Primo, créeme, no me frustro Y con tipos como tú que me chambean no me asusto Dale No me asusto Date un calambre Prefiero robar a morirme de hambre Como tú Porque eres un cobarde Pero hoy robo la competencia Y eso sí es alarde Sí, primo Sí, primo Prefiero robar a morirme de hambre No, yo prefiero no robar a morirme cobarde ¿Qué te pasa? Tipos como tú nunca llevan un pan a casa Ay, 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 ya No prefieres robar el consentido Entonces en su casa su profesión Mantenido Dale Ya sacas un nido Igual hermano contigo Yo ya te he vencido Mira primo A mí no me mantienen Ni mi padre Ni mi madre Tú eres de los tipos Que hablan de rimas selectas Compadre De esos tipos Que dicen que no quiere trabajar Y cuando ya no tiene opción Se van a conecta La vieja confiable Bien Un aplauso hermano Para esta ronda Mano Despiértete Camila de beat Lo que trabajan ahí fue Disculpe ¿Qué? Ni modo Lo que queda Un pa' placer Mano Comienza a muerte Cero Vamos en Tres Dos Uno Ey yo Primo Tú eres un huevón Aquí platando cara Y después en la calle Pides la aprobación Y sabes por qué Tú eres un cagado Porque el mejor de pradera Solo actúa de jurado Solo actúa de jurado Pero no actúa como tú Porque tú Eres un tarado Hermano Eres un tarado Tú desaprovechas los cupos Que nosotros necesitamos Dale Estoy escondiendo hermano ¿Qué te pasa? Si tú no lo sabes Primo Tú estás mal Aparte de todos Los que se van en octavos Yo soy el segundo Que en una de Lima Ha llegado a semifinal Dale Ha llegado a semifinal Tú estudiaste a mi barrio Y yo aquí Solo vine a rapear Eso es caso terminal Hermano ¿Por qué consecuencias Vienes a dar? Mira yo no voy a hablar De esa operadera Porque no tiene fin Que se cree un barrio malo Y está al lado de la San Martín Dale Por favor primo Que ya no machuco Que solamente te dedicas A robarle a pitucos A robarle a pitucos Pero hermano Esa mierda Que se entrevista Dale El rapero No tiene vistas Conoces el barrio Cuando solo acaba la pista A la primo Eres un mocho Yo ya lo conozco Arralo del 9 Pero tú eres tremendo pinocho Porque tú no eres barrio Y que me das falta Y todos se tienen que comer El cuento De que tu papá Está en Chayapalca Dale Yo no soy pinocho Pero tú eres como Puma Ganando un duelo Como el chavo del 8 Dale Pero por qué eres hambriento Por eso raperos Como este Yo los detesto Mira no voy a hablar de Puma Porque me da gracia Porque él se muere de hambre Pero tú te mueres de ignorancia Así de simple hermano Son dos cosas distintas Y tipos como tú No meten ni primera Ni quinta Ni primera ni quinta No hables del barrio Que una pared No la has hecho Ni una pinta Dale No la has hecho Ni una pinta Voy a ver tu barrio Y ninguno a ti te pinta ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Po, po, 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 po! ¡Nos, tres, dos, uno! ¡Cone! ¡Bien! ¡Gracias!